Solo una ramita de romero por día y nunca más sufrirás de estas enfermedades, esta planta puede salvar su vida. Si le gustan los temas de salud y remedios caseros, entonces denle like al video, suscríbase a este canal y active las notificaciones para que siempre recibas cada nuevo video. El romero es una planta que posee numerosas propiedades medicinales para nuestra salud e incluso una de las infusiones más consumida en todo el mundo es el té de romero. Este posee un sabor agradable y muchas propiedades beneficiosas para el organismo, las cuales conocerás en este video. Como su nombre puede variar dependiendo del lugar donde usted se encuentre, dígame en los comentarios cómo le dicen a esta planta en su país. Dicho esto, continuamos. Ahora le presentamos los mejores 10 beneficios del romero para nuestra salud que muchos no conocían. Número 1. Combate la inflamación. El consumo de té de romero es excelente para combatir la inflamación, aliviando el dolor, la hinchazón y el malestar, por lo que ayuda a combatir la inflamación en las rodillas, la tendinitis y la inflamación del estómago. Número 2. Ayuda a controlar la diabetes. El té de romero ayuda a mantener la diabetes bajo control, debido a que disminuye la glucosa y aumenta la insulina. Número 3. Combate el cansancio mental y previene el Alzheimer. Diversos estudios comprobaron los beneficios del romero para el funcionamiento cerebral, siendo una excelente ayuda para periodos de estrés como antes y durante los exámenes o antes y después de reuniones de trabajos muy importantes. Además de esto, las propiedades del romero son excelentes para combatir el Alzheimer, evitando la pérdida de memoria. Número 4. Mejora la digestión. El té de romero puede tomarse luego del almuerzo o de la cena, siendo útil para mejorar el proceso digestivo, ayudando a combatir la acidez y el exceso de gases. De esta forma disminuye la distensión abdominal, la sensación de llenura y la falta de apetito. Antes de continuar, comparte este video en tus redes sociales para que tus familiares y amigos también se enteren de esto. Número 5. Excelente antibiótico natural. Debido a sus propiedades medicinales, el romero posee acción antibiótica, siendo más eficaz contra las infecciones urinarias, vómitos y diarrea. A pesar de esto, no se debe excluir la ingesta de medicamentos indicados por el médico, pero es una excelente forma de recuperarse más rápido. Número 6. Excelente diurético. El té de romero es excelente diurético natural, pudiendo ser utilizado en dietas para bajar de peso y combatir la retención de líquidos en el cuerpo. Esta infusión aumenta la producción de orina, estimulando al organismo a eliminar los líquidos y las toxinas acumuladas, mejorando así nuestra salud. Número 7. Purifica el hígado. El romero mejora el funcionamiento del hígado y disminuye el dolor de cabeza que surge después de haber comido en exceso. Principalmente comidas con elevado contenido de grasas o de bebidas alcohólicas. Número 8. Evita la trombosis y mejora la circulación. El romero tiene efecto antiplaquetario, por lo que es de gran utilidad para quienes sufren de problemas circulatorios o que necesitan mantenerse de reposo durante unos días. En estos casos, mejora la circulación de la sangre y evita la formación de trombos que podrían obstruir la circulación, por lo que es recomendable ingerir este té después de una cirugía. Número 9. Ayuda a combatir el cáncer. Estudios en animales apuntan que el romero es capaz de disminuir la acción tumoral, esto es gracia a su acción antioxidante. Mas sin embargo, todavía es necesario la realización de otros estudios para identificar exactamente cómo esta planta puede ser utilizada en la producción de medicamentos contra el cáncer. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país o ciudad ves mis videos, para regalarte un corazón por el apoyo que le das a este canal. Número 10. Mejora el cabello. Así como lo oyes, el té de romero sin azúcar puede ser utilizado para lavarse el cabello, debido a que fortalece las hebras, ayudando a combatir la oleosidad excesiva y la caspa. Asimismo, favorece el crecimiento del cabello porque mejora la circulación del cuero cabelludo. Pero, ¿cómo preparar el té de romero? El té de romero debe prepararse en forma de infusión, que consiste en hervir el agua y agregar dos cucharaditas de esta hierba para preparar el té. Ingredientes 150 mililitros de agua 5 gramos de hojas secas de romero Preparación Ponga a hervir el agua y luego agregue el romero mientras el agua esté hirviendo. Después, apague el fuego y deje reposar durante 3 o 5 minutos, con el recipiente debidamente tapado. Modo de uso Solo debe colar el té y beberlo tibio y sin endulzar. Esta infusión puede ingerirse 2 o 3 tazas por día. Esta misma infusión se puede utilizar para lavarse el cabello. La ingesta de este té no excluye el uso de medicamentos recomendados por el médico. Este deberá ser ingerido como complemento del tratamiento médico. Además de ser utilizado en forma de té, el romero también es una hierba aromática que sirve para sazonar los alimentos, pudiendo utilizarse sus hojas frecas o secas. Así mismo, también puede comprarse el aceite esencial, siendo utilizado para agregarlo en el agua de la bañera o para masajear regiones del cuerpo que se encuentren doloridas. Esperamos que esta información te haya sido de ayuda. Si es así, regálame un me gusta en este video. Por favor, comparte este video para que así ayudes a otros que lo necesitan. Si has llegado hasta aquí, déjame un comentario con el emoji de una planta para saber que viste el video completo. Si deseas saber más consejos de salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que te pueden interesar. Nos vemos en un próximo video.